Pana del GTR, con el que estaban jalando el GTR. Déjame ver allí que es lo que se mueve, que hay par de gente. Pero esta no era la grabación. ¡Eso es para el culo! Me llamaron para grabar la película. Me llamaron para grabar la película. Pensé que estaban grabando la película. ¿Y esto, Tigre? ¿Y esa cámara ahí? Grabando la película. Que hoy se le va a dar de bajar, Balma. Usted me preguntó a mi site, ¿verdad? Le dije al principal. ¿Por qué vos? ¿Se han atallado? Quiero saber. El principal. Que me esperen ahí, que voy a comprar un par de Coca-Cola ahora. Para los muchachos. Para los muchachos. Eso no se dice. Hablamos ahora. ¿Qué es lo que es el maestro? ¿Qué es lo que es el maestro? Vámonos chato, dígame. Ahí está. Ahí sí nos pusimos los bífonos ya. ¿Y qué es esta vaina aquí? Ok, espérense que hay un fallo. Esto va de este lado. Y esto va de este lado ahí. ¡Pam! Ahora sí estamos hablando. Los FPS, ¿no? Los FPS también. Los FPS tan heavy. Entonces, mi amor, ¿te puedo decir? Y esta cámara, amigo. Y esta cámara, esto es un meditumbre de velocidad. Ojalá yo que tú me metas preso. ¿Es verdad? Sí, 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 sí. No, sí, sí. Si eres un radar. Pase corriendo por ahí. Le voy a decir a qué velocidad usted va. Ok, déjame ver, déjame ver. Mételo preso por ahí mismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad que es un tigre, Dicke. Yo acepto que me cante carrera perfecta. Mierda. Maestro, seis. No, eso no es nada. Eso no es nada. Dígame, a ver. ¿A cuánto fui ahí? Usted pasó por ahí a cinco pies por minuto. ¿A cinco pies por minuto? Sí. ¿Cómo a cinco pies por minuto? Usted me... Cinco pies, varón. Son de aquí a ahí, mire. Usted me está diciendo que yo dure un minuto para recorrer cinco pies. Usted es lento, maestro, eh. Usted también, maestro. WTF. Usted es lento, eh, chulo. Que yo soy lento. Oye, ahora, Dicke, WTF. Déjame yo hasta rodar. Oye, cinco pies por minuto. ¿Cómo que oye ahora, Dicke, WTF? Uno. Usted es inglés ahora, Dicke, WTF. Sí, WTF. Yo no lo puedo decir así ahora. Ok, pero esa es una mala palabra, Dicke, WTF. Esto no es ninguna mala palabra. Eso es como que WTF. Como que ¿y qué lo que? ¿Y qué lo que? No, no, pues está bien. Eso es como que tú no sabes nada, eh. Como, como, como… No, no, está bien. Prosiga, prosiga. Claro, dale, maestro. Esto, KD, te andas enregado en la calle. 10-4. Oficiales, pa, 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 pa que me midan ahora, parece. Voy a venir un vehículo. Vamos a ver cuánto corre. Pa, maestro, retírense de la área, retírense de la área. Vamos a ver cuánto corre el vehículo ahora. No me has llevado eso. Vamos a ver cuánto corre, cuánto corre el RX-7. Ah, pues mira, Nelly lo cuidó. Mira, y lo guardó lleno de gasolina. Bárbaro. Está bien, vamos a darle banda, vamos a darle banda. Vamos a darle banda. Déjenme ir a una tiendita a comprar un par de vaina de comer. Porque no tengo nada. No tengo nada de comer. Nada. Es algo que es nada. Nada. Ahora que lo pienso, muchachones. Pasó un bobo en el taller. Ayer, nosotros vamos ahí hoy a abrir el taller como que no ha pasado. Normal. Lo abrimos como que no ha pasado. Normal, ok. Lo que hay que tener cuidado porque si esa gente no frenan de nuevo. Si no caen allá. En palomería. Ok, nos vemos aquí. Manolo. ¿Y dónde que se compra? Yo creo que allá atrás. ¿Y dónde? No vende esta, ¿no? No tiene nada esta. Está quebrada. Está quebrada. Oh, ¿cómo que este moto lo abrió? ¿Quién fue que lo abrió? Déjame ver. Ah, el chino. Ah, pero el chino está creativo. El chino anda abriendo. Terror. Sabiendo lo que pasó ayer. Yo dudando de que si lo voy a abrir y él lo abrió. Vamos a llegar allá. Espérate. Vamos a llegar allá. El chino está creativo. Vamos a llegar. Vamos a caer allá. El cinturón, el cinturón. Ahí, mi madre. Yo andaba sin cinturón. Si chocaba. Me iba ahí bobo. Ok, estamos ready ahí. logrando, hay que pagaban, ellos pagaban bien, pero, lo más, se puso en tacaño. Sitio, mi loco. Pero tacañísimo que se pusieron los jefes. Todos los jefes andan tacañisimos. No, no, el dueño de aquí no es el tacaño. Ah, pero aquí no dan trabajo, es el bopo. No, sí, la vemos, plonto. No, 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 no se preocupa, que cuando den trabajo yo vengo, pero tú caer bien. Entonces, pedícenos malos precios, pedícenos malos precios para el caballo. Claro, claro, los precios son 25 mil dólares. Maestro, deja el relajo. Bueno, tú estás viéndome cara de relajar a mí. Sí, pero es el precio de todo, digamos, el precio por parte. ¿Usted no le está viendo cara de relajo a él? Tú no estás relajando, caballero, yo estás haciendo mi trabajo. Sí, 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 sí. 25 mil dólares, eso se le baja que yo te hago para hacerte full molificación por fuera. No, no, pero que no es la full, no es la full, dígame por pedazo, maestro, que no estamos por pedazo. Nosotros no somos cubanos para ir por pedazo. Ay, pues, pues, usame entonces para yo irme entonces. Alguna cosita, por ejemplo, podemos ponerte a lo nuevo. Sí, 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 eso mismo, eso mismo. Bumper nuevo. Podemos ponerte bumper de adelante nuevo. Y ese día, ese día trabaja aquí. Hola, ¿cómo estás, caballero Charly? Dígame a ver, chino, ¿qué es lo que? Aquí en el caso de hoy, si no se cuadran de nuevo aquí adentro. No, señor, si no hablimos, no podemos ganar. Eso es cierto. Dígame, caballero. Sí, no hay trabajo, ¿no? No, 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 yo no vine a un trabajo. No, no, él es dueño del vehículo. Yo vine trabajando a... No, yo no soy dueño, chino, acuérdate que estoy alquilado, que el dueño anda en problemas, que ahorita me confunden. Ahorita viene uno y dice que es el dueño, y el dueño que debe y me dan un tiro. No soy yo, ¿no? Pero yo estoy preguntando si usted es el dueño. Ya te tienes una baja. El pantalón del lateral tiene un botón que me rayó el carro. ¿Quién? No, 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 usted está acusando falsamente al chino. Eso es el pantalón letela, a mí la tiene hasta cordoncito por delante. Esto no tiene el botón. Eso es de algodón. Bueno, el chino, lo estoy diciendo, el chino ya... Bueno, ¿qué es lo que usted está buscando aquí? Quiere que hable. Este carro, efectivamente, este carro, efectivamente, está dañado aquí, arreglado, hermano. Cuatro mil quinientos, lo arreglado, lo ponemos nuevo aquí. Si es caballero, no la necesito. Tengo un amigo el chino. ¿Cómo está? Bueno, que está bien. Ah, pues, hey, si se mata por ahí no venga, es culpa del taller yo. Mira, ¿y tú has seguido haciendo bobo? Ah, pues, está bien, no me está mal, no me está mal. A eso venimos nosotros a hablar de eso. Pues, venga, pa' acá, vamos a hablar, venga. Sí, vamos a hablar. Vamos a hablar. Nosotros hemos actualizado un poco. Sí, nos movimos ya. Nosotros nos hemos movido de llanta ahora a cortarle toda la electricidad a los carros. Exacto. Eso tiene que ser... Nosotros yo creo que no sabemos joder con electricidad de carro aquí. Estamos cortando frenos, electricidad. Bueno, lo estamos bregando de otra forma, ya como usted sabe. Lo mejor es que ustedes les breguen algo que se pueda hacer aquí. Los frenos, eso se brega. Y la goma. Por la electricidad. Van a tener que ir por un electricidad y van a ir por otro taller. ¿Ustedes son contrarios o qué es lo que? Ah, ok, tú. Eso no lo sabíamos, pero no nos acordíamos. Un segundito, no pregunto. Diga, caballero. Venga el dueño del verde ese. Ah, sí, sí. Estamos aquí hablando. Mío, en verdad yo lo debo todavía. Yo lo saqué fiao con una vuelta que me di en la policía de una demanda. Señor, pero venga a ver cómo le está quedando el carro, porque ahorita se lo pone rosado y hay problema. Yo lo debo todo ese carro, un verde en bacanería. Bueno. Aguántala, aguántala. Dice, compra un carro bueno por ahí. Oye, lo que podemos hacer. Vamos con un carro. A los frenos tenemos esta. A ver, ustedes se están... ¿Eh? Ah, sí, sí. Nosotros queremos estar más bajo los carros. ¿Qué es lo que es? ¿Es un alicate? Ese es para el que se está... Y eso de una vez... Cortamos los carros. Vamos a bajarlo y con esta, la goma. La goma. Exacto. Pero, pero esta tiene que tener cuidado porque se rompen. Tiene que saber joder porque fuap... Y se le corta los frenos. No, cuéntame los frenos, amigo. Vamos a probarlo, güey. ¿Ustedes creen que sí, que se le corten los frenos? No, no, no. Se va como un GTA. Vaina, esta es la electricidad. Ah, pues muchísimas gracias. El gozo le está cortando el líquido de frenos, ¿eh? Tú le cortas la manguerita del líquido, ¿eh? Sí. Déjame ver, déjame ver. Déjame ver de atrás. Venga, cuidado. Esto, denle el paso. Sube este, sube este. Ven para ver que si nos matamos, nos matamos los dos. Espéranos aquí, espéranos aquí. Ay, no frena nada. Ah, no frena, frena. No, le ve pa'lante. Es verdad, no frena. No frena. Frena, frena. Frena, frena. Güey, ¿y cómo voy a frenar? No frena, loco. No frena, no frena. No frena. Frena, frena. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Esta vaina no frena, brother. Dame, ve. Bobo, aquí en esta culo. Bobo, bobo, bobo. No se frena. No hay freno. No hay freno. Freno, freno, freno. Freno, freno. No hay freno. No hay freno. Se mató. Se mató, compay. Doctor, por favor. Güey, perdón. Los frutas venían a muy alta velocidad ahí. ¿Y tú te estarás volviendo loco, güey? Caballero, es un doctor que necesito, ¿no? ¿Y la persona que está ahí? Necesito un doctor. Yo creo que él está bien. Eso fue un piecito. Ven, te lo jalo el pie. Sí, sí, dame un jalón ahí de pie ahí, por favor. Ay. El pipo. Ahí está, ahí está. Ya, eso está enderezado. Eso estaba fuera de lugar, ¿era mío? Está de una vez una. Se lo jala con J. ¿Se siente bien, caballero? Él está bien. Eso fue un extraño. Yo venía como a 30, ¿era? ¿Vale a su amigo que lo lleve al hospital? Vamos a llevarlo así para que lo lleve. Está bien, el carro está bueno. Bueno, no hay freno. Vamos a ponérselo primero aquí adentro. Yo estoy bien, yo estoy bien. Cuando yo ando al paso, el frena es cuando ando duro que no me han dado suficiente presión. Tú, ahí, no frena, ahí, no frena. Ahí, ahí, ahí. Ay, ay, ay. Gracias a Dios que yo soy un driver. Vamos a ver aquí si le puedo arreglar los frenos. Déjame ver. Dígame, maestro, ¿funcionó la vaina? Sí, loco, funcionó. ¿No está frenando esta vaina? Sí. Dime, güey, gente. Entonces, caballero, ¿qué era lo que usted me decía hace rato? ¿Funcionó? ¿Cómo fue, amigo? Era lo que usted me decía del carro. No, que lo debo todavía. Espera. No, pero ¿en dónde usted lo cojo? Oh, en el dealer que está para allá arriba. Para arriba, para allá. Ah, en el, en el, en el, está gente rico. Ese mismo, sí, pero tiene que tener su crédito ahí para que le fíen. No, no, no se preocupe. No, necesito de crédito el cuarto. Oh, 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 oh. ¿En cuánto se encuentra este vehículo? ¿Está en venta? Desde nada más había entré, yo creo, a la venta. Y hubo otro pana que compró otro. Tiene que ir un solo allá. Ah, pues, yo voy a ir para allá. Déle, está todo. Déjame ver si frena ahora. ¡Ay, no! ¡Funciona, ay! ¡Bobo! ¡Ay, lo maté! ¡Funciona, no, lo mató! No, 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 él está bien, él está bien. ¿Este está bien, brother? Yo estoy bien, yo estoy bien. Mala mía, mala mía, mía. No pueden cortar frenos porque... ¡Ay, que diga! No, los frenos no me están trabajando. Pues... Pues la azúcar que le bajaba a ese. No, no. ¡Ay, que los frenos no! Un repair kit. Déjame ver, espérate ahí, espérate. Un key, vamos con un key. ¿Por qué no se están arreglando los frenos? Y cambia los frenos. Tampoco, yo creo que... Hay que ver con qué que eso se arregla. Si con este pana... Con lo que él vende, déjame ver. Kit de reparación. ¡Oh, oh, oh! Mira cómo es que él hace para comprar. Mira cómo él hace. Soy la de señas, brother. Nos fuimos. Adivinen. Fuap, así mismo. Fuap. Fuap. Ese es tu taller, ¿cierto? No, el taller no es mío. Taller... Yo lo tengo rentado. Yo vengo siendo el CEO. No, mentira. El encargado. Bueno, sí, yo vengo siendo el dueño porque está rentado, pero no de la instalación. Déjeme ver, Pérez. La manguerita con todo. Déjeme ver aquí, que la manguera sube por aquí y baja después para el pedal. Vamos a chequearla. Déjeme ver. Ay, bobo, yo creo ahí. Muchacho. Ay, Dios mío, ando yo sin freno ahora. Ahora ando yo sin freno. Papá, Dios. Casi mato a toda esa gente. Ahí casi la choco. Ay, papá, Dios. Usted supo. Eso es. Go, maé, go. Manos jodan con eso. Usted anda duro aquí adentro. El día que usted lleva una gente. Maestro, ¿usted no oye que no frenaje, que el carro tiene los frenos dañados? Maestro, póngale WSK arriba abajo. Guárdale y sácalo. Póngale unos frenos. Yo creo que aunque le ponga frenos... Pero guarde dos en el garaje. Dámelo, espérate. No, déjame tráselo para acá. Guarde dos en el garaje. Déjame ver el ratón. Déjame ver para acá para ir acá. Kit de mecánico nítido. Nítido. Con esa vuelta. Con esto yo creo que se instala la pieza. Y miren los turbos. Y miren las vueltas y las transmisiones. Impresiones. ¡Oh, qué! ¡Hala, chaval! ¡Cómo mola! ¡Hostia, tío! ¿Y qué es lo que va, maestro? Déjame ver, chaval. ¡Hostia, tío! Me hierve la sangre, chaval. ¡Uh! ¡Hostia, tío! Estoy flipando. Ok. Los frenos están originales. Reparar. Ya, maestro. Ay, mi madre. Le va a poner unos frenos nuevos de fábrica ahí. Vamos a arreglar esta vaina. Hay que ajustarle. Yo creo que la manguera. Vamos a ver. Si no frenó ahora, no va a frenar nunca. Y se lo van a llevar el carro. Me va a traer uno nuevo. Ah, pero se lo van a llevar la gente del seguro. ¿Nosotros? ¿Ustedes? ¿Nosotros? ¿Ustedes dijeron que lo tratáramos ahí? Ay, papá, Dios. Saludos. ¿Ustedes están de seguridad asignados aquí, eh? Saludos. Buenas, caballeros. Sí. Eso es por si viene la gente, ¿verdad? Así es. Nuestros superiores nos asignaron aquí de que le hicieran un poco de vigilancia o cualquier cosa. Comieron ya. Necesitan agua. En verdad, hay que tratarlo bien. Ustedes están aquí cuidándonos nosotros, eh. Nada. Estamos bien. Cualquier cosa le avisamos. Igual ustedes. Cualquier cosa nos puede avisar. No hay problema. Ok, déjeme ver si le llamo a una bandida para que lo entretengan aquí un rato, Pérez. Ojo. Ah, ¿eso sí le gustó, eh? No, no, no. Que luego viene el jefe y nos echa la broca. Ah, ¿y si le gustó, eh? Nada, nada. Aquí no hay distracciones para nada. Está bien, ¿no? Poderle para allá está bien. Dale, dale. Uy, hablamos ahorita. Suerte con lo del carro, ¿yo? No, venga, venga, para que hablemos. Venga acá. ¿Dónde fue que usted consigue? Suba hacia aquí, venga desde la uno. Y el otro que va a matar en el motor. Oh, yeah. Llévame donde tú compraste esa herramienta, que ahí tienen que venderla de arreglado, obligado. ¿Usted qué? Claro. ¿Va a irnos para dañado? ¿Ustedes ponemos la bola para plaza, para allá? Vámonos. Espérese, maestro. Maestro, ahí no la venden. Vamos a hacer la técnica de la televisión, vieja. Un fundazo, no. Pero ven, a ver. Dale con la misma para beber de nuevo. Dale con la misma. Exacto, cortalo dos veces. Dale con la misma para beber. No, no, venga. Dale tú mismo, espérame. Necesito comida, gente. Te lo voy a pasar para que le... Venga ahí. Dale tú. Tiene que haber algo, gente, para arreglarlo, obligado. Obligado. Déjame que me mandan una foto. Ah, no, fue un mensaje. Que lo que hay. Oh, y si es la otra, la más cara. Estoy en vivo. Es que si de eso no lo venden. No, nada más vende uno de si hay de carne. Estoy en vivo, ahí está. Déjame ver, porque en verdad, si no sé... Apuré, yo lo voy a arreglar ahora. Yo tengo un detornillador aquí que posiblemente lo arregle yo con esto. Tú vas a ver. Vamos a aportar que con esto mismo lo arreglo yo ahora. Vamos a aportar 500, ok. Yo lo que hice fue que... Tú vas a ver ahora mismo. Arreglate, arreglate ya. Vamos a ver, vamos a probarlo. Yo pegué lo que estaba cortado. Hay una manguera. Déjame ver. Esto está brand new. Bárbaro. Lo arreglate con la... Con esta misma. Esto está brand new, eh, maestro. Ah, pues ya sabemos, maestro, yo te sabe. Yo voy a volando ya. Necesita 500 de ese entonces. ¿Cómo 500, no? Yo me quedé con esta ahora. No, espérese. Yo de 2.000 por eso, de que sea de mañana algo. Ah, no, pues también yo le entrego. Tranquilo, déjame ver lo de la rueda. A ver. La aflojo. A ver si después va a aflojarla con esta... Al ser chiquita, tú sabes, va a apretarla ya. Hay que usar una llave rueda con más fuerza. Sí, pues yo digo, mire lo que pasa. Consigue hacer parles vainas de esas porque... Es que hay dos llaves. Hay una ajustable y hay otra que... Lo que tiene que hacer es un pedido de esa llave, fuap. Y nosotros vamos a ir cortando frenos. Déjame verlo. Claro, maestro. Conchale, qué bobo para yo apretar ahora. No me da esta llave muy chiquita. Y yo que flojé una tuerca ya. Ya, pa, pa, la ciudad. Y yo que flojé una tuerca, se me va a salir. Bien, que nada, nada, vamos allá a buscarla, venga. Cárgame, ven, porque yo no voy a llegar... Váyanse los dos en el motor. Váyanse los dos en el motor, ven. Mañana llega. Ah, prometo. O sea, tú y el compañero mío y usted rubio, venga aquí. Ah. A que vayamos hablando de negocio. Ah, ok. Ahí sí me está agotando. A este carro le va a salir una goma. Vamos a ir a arreglarlo primero. Vamos a apretarse aquí la goma. Antes de que sea tarde. Ahora sí frena. Ahí volveré. Claro. Perfecto. Hasta buena. Ahí está. No, por la quita va a los oficiales de ayer para hablar de la actualización sobre el caso de ayer. Oh, sí. Ahí afuera nos asignaron dos de seguridad. Por si esa gente vuelve. Ok, perfecto. Ojalá que no vuelvan más. Pero verdad, si yo escuché que se metieron aquí a robar allí, ¿qué fue lo que robaron? Sí, no nos agarran a nosotros. Que no se escuetran a nosotros. Que no había nada. Por eso mismo no se llevaban nada. Súbase, rubio. Che, no voy a ir a hacer una diligencia a conseguir una herramienta, ¿oíste? Dale, tranquilo. Nos vemos ahora aquí, dale. Nos fuimos, gente. Fuimos, fuimos. Yo. Who's that you? Who's that you? ¿Vos vamos a conocer, Pio? Saludos, buenas. ¿Qué tal, líder? Saludos, maestro. Buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Venga, cabrón. ¿Usted es? ¿Cuál es su nombre, caballero? Hermano, vea. Nosotros no queremos saber. No, 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 tranquilo. Nosotros somos gerentes regionales del Banco Central. ¿Del Banco Central? Sí, soy Luis. Yo soy Charlie, caballero. Ah, un placer, un placer. Un placer, un placer, Luis. ¿Y usted, caballero, cómo se llama? El varón, me dicen a mí. El varón. Perfecto, perfecto. ¿Este taller es suyo? No, yo soy un encargado. Yo lo alquilé. No, el dueño soy yo. Perfecto, perfecto. No, aquí solamente venimos a ofrecerle distintas maneras de inversión en bolsa, monedas virtuales. ¿Y qué monedas virtuales usted tiene ahí? Hábleme a ver. Aquí tenemos, quedamos con Ethereum, Bitcoin. Pero que esa moneda ya es tan cara ya. Eso ya no se puede invertir ahí porque eso no va para parte. Por eso venimos con un plan. Por eso venimos con un plan. Para que tengan maneras distintas de poder invertir y entrar en esas inversiones. ¿Y cómo es el plan? Cuénteme a ver. Porque a mí me gusta eso de la criptomoneda. No, mi compañero, mi compañero brega con eso. Yo brego más con lo del banco y eso. Dígame, diga. Sí, exactamente. Nosotros tenemos la tasa más alta del mercado en lo que es el Bitcoin. ¿La tasa más alta? Ah, pero ustedes lo que lo venden más caro. Ustedes son ladrones. No, 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 no. Ustedes trabajan con Money Free y esa gente. Pónganse claro. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Déjeme explicarle. Lo que pasa es que nosotros estamos dando esa preferencia. Ya la persona que tienen altos negocios, que son los que se merecen realmente, lo que hacen que la ciudad permanezca en pie. Ok, porque por ejemplo, aquí el señor es el encargado, entonces los autos de la ciudad necesitan de su ayuda prácticamente. ¿Verdad que sí? Déjame ver todos estos estafadores, espérate. Porque nosotros le ofrecemos, ya para inversiones, le ofrecemos una tasa bastante alta ya para que tengan su interés. Niño, pero usted ha dicho tanta vaina y no ha dicho nada. Yo no he entendido nada. Déjame un segundo, maestro. Déjeme anotar una libertad que no me importa. Puede anotar, no hay problema. Tranquilo. El lema es de lo que le digo es, depende de lo que usted invierta. Ok. Depende de lo que usted invierta. Ok. La tasa, nosotros le tenemos a algunos clientes preferenciales. Pero usted no me ha dicho cómo es que funciona la inversión. Usted puede hacer la inversión, depende de lo que usted vaya a invertir. Eso depende del efectivo que usted vaya a invertir. Está bien, digamos que yo quiero invertir 10 mil dólares. Ok. Déjeme hacerle el cálculo. Le voy a poner la tasa más conveniente que nosotros tenemos. Mire, nosotros la tenemos a un 7 mensual. Equivale a un 12. Viene siendo un 85 anual. Ah, pero una tasa de café premium. Ah, pero le estoy diciendo que nosotros venimos aquí a darle. Está bien, multiplicado el círculo por la raíz cuadrada de 40. ¿Qué fue lo que usted me dijo y qué es lo que usted quiere? Que no he entendido todavía. Entonces, ¿cuánto es que usted va a invertir? No, ni uno, porque usted no me ha explicado bien. Nada más usted me está diciendo que tasa preferencial y que VIP. Usted me dice un ejemplo de un monto. Está bien, 10 mil. Para yo calcularle. 10 mil dólares. Ajá. Usted, esos 10 mil dólares mensuales van a generar... Esperen un segundo, maestro, que llevo otra librería a la talla de todo el mundo. Serían 700 dólares mensuales que equivalen a 8 mil 400 dólares junto a su capital, que serían... 18 mil 400 dólares. ¿En qué tiempo me dan eso, patrón? Eso es a un año. Mijo, pero en un año, con esos 10 mil, yo compro dos pastillas de freno y las vendo en el doble y me lo gano en un día, lo que usted me está dando en un año. Venga, y esos negocios dan el doble en diciembre. O sea, sí, quizás ustedes que paguen ITV y paguen impuestos y paguen eso, eso uno lo entiende. Pero con ese dinero ustedes compran Bitcoin barato y lo venden cuando está caro. Nosotros tenemos nuestra propia red. Nosotros tenemos una sola red. ¿Cómo se llama? Que controla el banco. ¿Y ustedes son los dueños? Nosotros somos los administradores ahora mismo del banco. Oye, como es, los administradores viniendo a buscar clientes. Ellos no están en oficina ya, ellos no mandan gente. Ellos vienen aquí. Están aceptando gente para trabajar. ¿En quién cree usted más? ¿En un empleado o en que venga el mandatario del banco? No, pero es que los mandatarios del banco andan en yate, gozándose los cuartos. No andan ni que buscando clientes. ¿Y entonces cómo puedo yo meter un yate aquí al taller? Así creyó mi mamá y mi papá y nos dejó solos. Mire, maestro, si usted me viene a mí y dice que con una vaina que me lo explica clara, yo entiendo, pero usted nada más me está mareando como mantequilla. ¿Cuál es la fórmula? ¿2.4? No, 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 no. No, no, no. Usted no estará entendiendo los... 2.24, el código P. Nosotros no somos de ese tipo de personas, realmente. Mire, en verdad nosotros íbamos a trabajar, pero... Nada, vayan a ofrecer eso al chino que está ahí atrás. Usted dice que vaya, que usted me lo ofreció y que yo no quise. El chino es más fácil, se mete en eso. Ah, perfecto. Dele. Ah, ok, ok, perfecto. Espérate, pero antes de irse, compremos la libreta nueva porque ya yo la gasté juntos. Eh, eh, el líder se la puede comprar. Con un chupro, las tapadoras andan duro, oíste. Ay, pero se te tiran aquí mismo al negocio. Mierdina, se me salió la goma. Ah, bueno, perfecto. Caballero, ¿y fue la goma de su vehículo que salió volando? No, la del chubullo. Fue eso mismo, sí. Sí, déjeme ver. Qué problema. Caballero, pero como que no le apretaron la tuerca, ¿eh? Hola. Oh, que lo que es, rubia. Vine a lavar vehículos, como tú me dijiste. No, pero si era relajando, voy a quitarme esa ropa rápido y póndeme una ropa seria de mecánica para que trabajes, que tú vas a levantar motores. Mi amor, pero era para traer clientes, ¿no? O sea, tú fue relajando. Tú no puedes andar con... No, fue relajando, yo te lo dije. ¿Y tú crees que era verdad? Pero, ¿es para ayudarte del negocio? No, pero ponte un flow serio. Un flow bonito, así, el uniforme. Mira, si tú lo... Tú le dices que te den un uniforme de estos, de tu talla. En la tienda lo venden allá. Esa vaina. Ay, Dios mío. No está bien. Ay, mi madre. Ese pantaloncito va a caer porque tú te tiras un peo y se le sueltan los hilitos de los lados. Mi amor, date quieto. No digas a sufrirte a la gente. Vete, vete, cámbiate. Los estafadores más grandes. O sea, yo tú no sabes nada. Los tigres son unos ladrones. Mi amor, ya que tú me estás... Mira... Ay, espérate. Ya que tú me estás mandando a cambiar, dame los 150 pesos que no tengo. Tú no tienes nada, yo no tengo efectivo. 150 pesos. Por el banco. Sí, sí, sí. Por el banco. Bueno, dame 300 ya que tú estás generoso. La llanta saliendo normal. Exacto. Por si me equivoco. Quiero comprar algo más, tú sabes. Vas a mandar los 150 más. Ya yo te deposité. Gracias. What the fuck. Y que gracias. Ay, mi madre. Pobre carro. Espérate, mío. Déjame llevarlo de... No, yo la voy a recoger. Ay, mi madre. Gracias a Dios que es un carro liviano que en tres ruedas se pudo mover. Gracias a Dios. Ñau. Ahí, con Dios mediante. Tiene que andar nítido ese carro. Yo le puse una nueva. ¿Te crees que yo voy a coger ese disparate que se le salió? Vámonos. Ay. Usted anda flojo desde ahorita cayéndose, mío. Envueva una vitamina, una vaina. No sé qué es lo que me pasa. Dios mío. Una enchura, pan. Los estafadores están ahí dando sacos para llorar. Ay. Uy, sóbate. Pero nada, eso no es nada. Yo creo que hay que comprar una llave de la otra para cuando se le quiten la goma. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, mi madre, papá, Dios. Gracias a Dios que veníamos a baja velocidad porque si hubiéramos andado duro, ya yo entiendo por qué los clientes estaban volviendo para el taller y que se le estaban saliendo la goma de nuevo. Tú, güey. Es que con la llave que tenemos allá no se aprietan bien. Qué bobo. Es que busca la llave grande. Mira, tenemos la chiquita. Esta es la inglesa. Hay una que dice llave inglesa ajustable. Yo creo que es esa. Esa es la que hay que comprar. Qué trote, güey. Ay, yo llamo el compañero mío, ya. Qué trote. Voy, compañero. Qué bendito trote. Ah, miren, miren. Vamos a ir con ese, ven. Ven, yo. Qué loca. Ya, ché, güey. Voy a ir a comprar una llave ajustable para ponerle esa goma allí. Venga, monte esa. O va a ir a tenerla. Yo lo espero aquí. Vamos a llevar. Vamos a ir aquí. Vamos a ir tú y yo, güey. Es que él nos espere cuidando el carro. Ah, pero mira quién es. Es verdad que ustedes y yo tenemos el mismo carro. La policía ahí, güey. No, la policía sabe que está todo frío. Que estamos en... Una goma que se nos salió. Venga, ahorita se lo quiere llevar a él. ¿Tiene una goma, compañero? Sí, sí. Sí, vamos a ir a buscar ya la herramienta para montarla. Ah, está bien. Bueno, aquí necesitan una grúa o algo. No, no, no. Rubio, te quedaste. Le voy a poner unos codos aquí para que no vayan a chocar. Tú no andes con este hombre. Espérame, que yo engo de una vez. Bueno, mire, estamos casi quedados por combustible. ¿Usted está ahí? Ajá, sí, sí. Estamos casi quedados por combustible. Bueno, que hay una bomba. Que hay una bomba y yo la he hecho. Vamos a echarle un ching. Ay. Vamos a echarle un poco. Gasolina. Sí, sí, que no me quiero quedar por ahí. Ah, le voy a echar usted, échale. ¿Está todo échale? Sí, yo lo he hecho, yo lo he hecho. Vamos a ver lo que él le eche, entonces. ¿Qué él le quiere echar? Normal, ¿y qué es lo que es? Ven acá, ¿y qué es lo que es? Es mentira, ¿eh? Opa, opa. Opa, opa. Siempre el diablo de los mismos porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba abominado, pero no hay tanto tiempo ahora que no se come. Tenemos que ir a comprar comida porque no tengo aquí. Dígame, mío. ¿Usted no siente que me el carro soy yo como a potencia, vi? No, no, no. Eso era el tiempo que usted tenía sin manejarlo. Vamos a ir allí para comprar unos sándwiches que estoy con un hambre fea, fea. Usted se sube de este lado y verifica a ver si está lleno, si la aguja le marca completo el tanque. Verifique. Fuimos. Fuimos. Para el norte, para el norte. ¿Dónde venden comida heavy barata? Por aquí, yo creo que sí. En la tienda hay que tener la misma calle aquí. En esa tienda hay que tener aquí en allí. Me van a hablar de y pararte porque venían bien contraria. Ellos tenían la calle cerrada. Estaban en el medio. Pongan la llave en el tablero, por favor. Saludos. Saludos, caballero. ¿Cómo usted está? Gracias por abrirme la puerta para facilitar el conversado. ¿Me puede explicar el motivo por el que usted venía a esa velocidad y en vía contraria? Bueno, le puedo explicar. Entre usted y el caballero de esta vía atrás tenía la calle cerrada y tuvo que hacer una maniobra porque ya venía una velocidad constante, es una curva. Sabe que en las curvas hay un punto ciego. Que si ese punto ciego usted lo toma de manera prolongada, puede chocar con el que esté detenido delante. Entonces, la ley de conducción dice en el artículo 4-3 que luego de una curva está prohibido estacionarse y si se va a estacionar tiene que haber mínimo 100 metros de distancia entre la curva y el estacionado y debe prender las direccionales y ni usted ni él tenía las direccionales prendidas. Entonces, dígame cómo lo hacemos. Vamos a otro punto. Debería trabajar. En ese caso, le vamos a poner la muerta a nosotros de. No, no, porque yo no estaba parqueado tampoco. Gracias a Dios, usted estaba atravesado, tenía la calle cerrada uno de un lado y uno de otro. No, no, no. Yo estaba doblando y estaba viendo qué estaba pasando con los ciudadanos que estaban ahí atrás, que estaban parqueados pero del lado incorrecto y después vengo que usted viene del otro lado, también contraria, a velocidad altísima porque usted casi salió volando y yo te sabe. No, yo tuve que cambiarme de carril porque si venía, si seguía por el mismo carril usted de un lado y el de otro, ¿qué usted cree que iba a pasar? Digamos, vamos a ver si usted es inteligente. Tiene razón, ¿verdad? En esa parte. Claro, usted no es lo que yo quería pero en verdad yo entiendo que usted la ley me paró porque malinterpretó la situación pero eso no vuelve a pasar si usted no vuelve y se para mal. Bueno, disculpe entonces a mi parte pero que, sí, pero usted también venía a una velocidad altísima. Yo hubiese venido más despacio. No, 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 eso fue por la maniobra de la curva que la tomé muy rápido para pasarme de carril. Usted tuvo esa percepción pero yo lo que venía era 60. No, no, no. Lo que dice la milla de la calle nosotros vinimos. No, pues no hay ningún problema entonces. Tengo que pedirle todo el día. Dele, dele, que Dios me lo bendiga, ok. Uy, momio. ¿Qué fue eso? Pero fácilmente nos multaban a nosotros, eh. A él le salía, le salía su multa después de esa vuelta a la semana. ¡Qué cotorra, brother! Eh, liguense. No, pues vamos allá, vamos a comprar un ching de comida, gente. ¡Qué bendita cotorra! Le dimos a ese policía. Dice que tiene que parquearse con 100 metros de distancia y dejar... No tengo cuarto, a ver si un cajero aquí. Me llena el paso, venga. Usted tiene efectivo, maestro. Claro, tengo 4 mil pesos. ¿Cómo que usted se llama? Casper. Casper. ¿Cuántos sándwiches de querer yo se los compro? Con 3 está bien, porque no es para saltar, menos. Eso no llena, maestro. Con 3, 4... Bueno, es que 5, 5, está bien 5 panes que vienen flaquitos, eso con un chinchín de jamón. Yo voy a pasar par de bebidas que tengo trabajando con construcciones y tengo bebidas ahí. Ah, que pase eso, entonces. ¿Usted trabaja construcciones? Hay que buscar los cuartos, maestro. No, pero eso es un flow, güey. Es un trabajo. Tengo como 200 bebidas que yo te tengo. ¡Ñao! Eso no llena, dice el maestro. Sí, de verdad. Esos pancitos no llenas, no hacen nada. Gracias, el hueso y todas esas vainas. Gracias, maestro. Fuímonos. Ahí, ahí, ahí. Ay, pero de verdad que Rubio no está esperando. Vámonos rápido. Hay que comprar las llaves. De verdad, de verdad. A la ferretería. Vamos arriba, vamos arriba. Yo lo voy a hacer rápido. Si no, no para la policía de nuevo. No, la policía. Esa policía está trabajando. Sí, está trabajando. Pero vamos a tratar de que no nos... ¡Ay, Dios mío! Ahí va uno. Aquí doblamos en U. Vamos a ver que lo que es y su carro está bueno, maestro. Pero vamos, vamos, vamos a dar una vuelta. Lejísimo ir atrás de una ferretería. ¿Atrás de una ferretería? ¡Ay! Esta vaina... ¡Dobla solo por la derecha! Claro, cuando coge la quinta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡A la derecha, compañero! Tenemos un carro rojo que estaba... Usted no tiene nada, caballero. ¿Qué es lo que usted dice que tenemos? Él no tiene nada. Cuando coge la quinta... Hay que tener cuidado, sí. Se patalea. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, sí. ¡Ay! Ahí viene. Mira a ver si vienen cerca. No, vienen tan cerca, ¿no? ¡Ey, pero este carro es peligroso! ¡Este carro es peligroso! ¡Este carro es peligroso! ¡Vamos a pararnos aquí, papá, wey! ¡Ellos van a coger por arriba! ¡Ellos ni nos ven! ¡Ellos ni nos ven! Tú lo vas a ver cómo van a pasar por ahí arriba. ¡Ay, Dios mío! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Ay, se metió por donde yo iba! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No fuimos, no fuimos! ¡La policía, compay! ¿Qué? ¿Yo escuché una patrulla? ¡No, pues yo no la veo, otra no! ¡Ay, Dios mío! ¡Por este carro loco! ¡Dado unos jalones para los lados! ¡Prenamos aquí, frenamos aquí! ¿Usted no le ha dado duro si el suyo es pita? ¡No, no, no! ¡Déle, porque usted vea! ¡Vamos para atrás, para que no nos vayan! ¡Claro! ¡Vamos a ir a comprar la baña! ¡El hueso, loco! ¡Dejamos esos tigres, bro! ¡Botado! ¡Vamos a ir a buscar la llave, la llave, la llave, la llave, la llave! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, la verdad! Pero yo vine y dicen efectivo ¿Usted me presta, amigo, verdad? ¿Usted tiene efectivo? ¿Para que me preste? Yo voy al banco y le entrego lo de la comida y lo otro Una llave inglesa ajustable 3.700, ¿cuál estáis? Ah, sí, yo tengo 4.000 Téngalo Prétame lo mío para acá ¿Cuál es el número? Sí, yo se lo voy a coger Gracias, bro Fuímonos Vámonos Unas radios, Javi Es que las radios No sé si ¿Estarán funcionando las radios? Yo creo que sí Pero acomodaban las radios Para déjame comprar una ¿Pero con quién voy a hablar por radio ahora mismo? Pero déjame comprar una por si acaso Sí, sí, para tenerla Para tenerla ¿Pero con quién voy a hablar por...? ¿Con quién? Dime No me dan los cuartos Vámonos de aquí Que yo no hablo con nadie Dice Tenemos un sospechoso Usted no tiene nada, caballero Usted no tiene nada No tiene nada Hablar con Damián Bueno Nosotros no vemos donde haya que besen Nos fuimos, mío Agárrese Que la poli tiene que andar por ahí Desde que va en este carro Se va a complicar Yo no le he dado duro al mío en pita todavía El carro mío yo lo hemos usado en la ciudad Por eso era que yo no sabía Eso es por la velocidad Ahí cogió la quinta Sí, no me zapateó ¡Ay, ay! ¡Ay, mami, mami, agárrate! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi madre! ¿Qué la supo? ¿Qué? Me saló, mío ¡Ay! ¡Ay! A los tres segundos Se metió Ese carro, brother Cuando coge velocidad Se jala para los lados Cuando escogió los trescientos Y un malón burlado ¡Muy! ¡Dios mío! Seguimos vivo ¡Qué milagro! Y el carro sigue prendido Pero este es el mejor carro que hay Y casi casi chocamos con el techo de arriba Se aplaño El hueso Pero no, eso fue para aliviar al espenso Ahora es que él va más rápido Pero no, no, no Yo no voy a dejar que coja quinta de nuevo, brother Ya Y recuerde que esta reparación va por la casa Porque anda con un mecánico, eso es lo importante Lo voy a dejar en cuarta, eh No, porque si lo pasamos para quinta Está bobo la vaina En cuarta lo voy a dejar Ok, estamos por arriba O por la Siri Permita pasar por irnos a la Irnos por el lado del casino, padre Debimos irnos por ahí, verdad Oh, y ese elicotro de nosotros Porque nos estamos buscando No, esos son los guardias ahí del casino Esos siempre están ahí Yo dudo que sea nosotros Porque nosotros lo que hicimos fue irnos a esa gente y ya No me cometió ningún delito Aparte de irse a la fuga Ok, por aquí bajamos Si ya por aquí llegamos Y esa gente no nos va a afuñir Usted va a ver menos Nosotros creo que no habíamos pasado por aquí En esta Siri todavía Cada video de Red Javi Siempre me deja con intriga Ya falta menos para ver el GTR Con su pintura Gatón B Un besote si me haría confianza Para usted Ya mañana yo hago el vlog de el GTR Con su nueva pintura Ustedes lo van a ver antes del vlog En el evento Déjame ver No fuego El cambio de color también Este color está feo Está feo, está feo ¿Usted se sienta bien de esta luz? ¿Le tengo venda aquí? Yo estoy bien Gracias papá Dios Estoy heavy Por aquí era que estaba el carro Ahí adelante la otra El carro dobla heavy En verdad Es cuando se mete a alta velocidad El Bobby Cuando tira la pinta Y el carro ¿Se lo llevo a la policía? Bobby, yo creo que el buco una grúa Y se lo llevo Bobby, el buco una grúa yo creo Ese no es la muy chulla Que tiene la policía Sí, brother Déjala que ella resuelva Que es para que chumunda No, ya lo estoy diciendo Oh ¿Pero y el carro? Yo solo robé por YouTube Vamos a arreglar Y tenemos que ir a buscarlo No, pero eso no puede ser Verdad Que él se me robó ese carro, brother Wow, se lo robó el rubio, loco Si está feo Pero por la policía Bueno, caballero Lo elige Porque la próxima semana No quiero pensar Que le falta el respeto, ¿sabes? Pero la próxima semana Estaremos contratando Tranquilo Pase buena Es que lo que me le ponemos Un rap negro, así Un papel Vamos, cambiáselo En verdad, sí Porque es la buena policía Con eso ya no Nos fuimos ahí Dale, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo, güey Búscalo en su teléfono Ahí No le interlan el GPS Ahí está la llave Te dejé Que voy a hacer una diligencia Se me robaron el carro Te voy a hacer aquí Metiendo mano Y creo que Este caballero que anda buscando trabajo Mire, mire esto No, no El caballero va a hacer ahora un trabajo Oh, aquelera Esto Fui bolita a Fertalía Comple eso Oh, gracias, gracias Bárbaro Que seguro esto Le va a hacer falta Chino, por favor Lo estoy usando, pela Hágalo ahí Hay que ir al viaje muy lejos Para poner comprado Y ya que estaba por ahí aproveché Oh, gracias Chino Muy atento Gracias, de verdad Chino, por favor ¿Por qué tú le dices Chino, por favor? ¿Qué? Aunque sea barriendo Ahí me da un trabajito No hay, bro Ahora mismo, tú sabes Para una próxima, sí O sea, para la semana que viene Pero ahora mismo Por más que queramos No hay Porque ya somos los que Sabemos tres empleados aquí Y está empezando el taller Y el taller está involucrado En temas legales ¿Te entiendes? Maestra, pero vaya ya A la secretaría de trabajo Por favor Deja ver dónde está Ah, mírala aquí ¿Qué mami? Mi amor El hueso Yo no encontro que hay fome ¿Qué mami? Esta está bien ¿Qué mami? Está bien ¡Ay! Que tú miras El hueso Ven, ven Páldate la vaina aquí arriba Pérdeme ahí mismo No vamos de una vez Ven Maestro El rubio no aparece Con mi carro Hazme contratarla Que ya me empecé A trabajar aquí ahora Bienvenida a mi oficina El flu Y esto Mi amor Esta mesa ¿Para qué es eso? Tú sabes Tú eres Tú estás contratada Mi amor Ya Porque aquí que yo tengo La lata Te inscribí Tú tienes acceso Ya a toda la puerta Con Con en verdad En bacanería En bacanería Un rango de pelapapa Ay Como debe de ser Déjame ver Déjame ver Entonces ¿Qué yo voy a hacer? Yo me voy a parar La entrada Voy a poner un letrero De que Ay Tenemos una oferta Y Atraigo clientes así Con mi bella cara ¿Verdad? O como la huelda Yo te voy a hacer Ahora mismo Que lo que tú vas a hacer Espérate Y puedo tirar Unos bailes De pasto Así Guapata Tú no vas a hacer Nada de eso Porque en verdad Tú eres mía Y si tú te pones A hacer eso A otro tigre Vas a pensar Que tú eres de él Que tú eres de él ¿Tú entiendes? Entonces Eso yo lo dije Relajándolo De lavado y vaina Tú vas a mecaniquear Normal Tú vas a ayudar A pasar tuerca A pasar llave Aprender cómo se desalman Las transmisiones Cómo se desmonta la goma Y después tú vas a ser Patrona de tuning Una pelapapa Perfecto Exactamente Entonces yo paso ya Nada más eso ¿Verdad? Porque yo no tengo experiencia Mi amor Exactamente No, el chinito ahí Te va a dar un pequeño Training De mecánico Ok ¿Dónde está el chino? Te tengo el chino, güey Maestro La grúa ahí No queda Chino Le presento a mi mujer Como ahora mismo No hay dinero Para contratar gente Yo la traje Para que nos ayude Porque ella está vaga En vez de la casa Con Ichiwa Ok, no se preocupe Yo le enseño ahora Lo que ella necesita Exactamente Si, dale alentro el carro Es que está le palando Nos vemos ahora Dime, dime ahora mío ¿Qué es lo que es? Yo hay uno quedado allí ¿El carro mío, el verde? No, no, otro Otro tigre ahí ¿Con falta de goma? No, es un motor Me dijo Sí, sí Déjenme ir a ver Porque el rubio No sé dónde se metió Ahora con mi carro Pero ya hay un rubio allí Déjenme ver ¿Esos son unos tigres Hablando de Bitcoin? No, no, eso no El rubio que anda contigo El varón No, no, ese fue Se fue a Cotá Yo creo que sí Déjame ver el carro Ahorita lo dejo solo el carro Y la policía se lo Déjame ver Déjame ver Déjame ver Si está aquí el taller El carro No, brother No, no, no El carro está en la calle Vamos a buscarlo, ven En la madre Lo mandan a una patrulla Después de lo que pasó ayer Ah, sí, claro Tú sabes que eso de ayer Fue un bobo Bueno, tú estabas ahí Creo, sí Tú estabas ahí Sí, tú estabas ahí Eso fue un bobo Esa gente llegan como anormada GPS, no salen GPS Ahí se tiran como la película Por atrás Entran, muchachos Una camioneta Ay, pero este carro Se jala para los lados Papá Dios El que no es un motor Quedao Tú te llamas Cristo fue el BTC Mi hermano Gracias por esa La grúa Lucricio, lo quiero pedir a mi bro ¿De qué taller Usted trabaja? Él es el BTC, bro Del trabajo yo Yo voy a tener que denunciar ese taller ¿Por qué? Sí, señor Al parecer Yo llevo mi motor Porque me le aflojaron una goma ¿Por qué? Cállese la boca Se lo vamos a arreglar bien ahora No, no, no No, no Dale, graba el video Para Tolentino Grábalo bien el video Eso va para Tolentino Tranquilo Que eso va para Tolentino Me Afloja la goma Y lo llevo al mecánico Y entonces me aprieta la goma Pero te lo vamos a arreglar Sin costo, chulo Tranquilo Es más Se te va a cobrar ahora Eso va Yo espero que me lo arregles bien Para yo no denunciar ese taller Ah, pero esto tiene todo dañado, güey No, no, no No, no Pero ese No, Dios mío Pero Es todo dañado que tiene el motor Me va de una vaina, oye A mí me va de una vaina Hay que repararlo primero Yo creo que hay que llevárselo Ese taller tiene que ser ladrón Porque entonces me dice El motor Me le aprieta la tuerca ¿Y qué tuerca fue la que me apretó? Porque el motor está todo desalmado Él me lo desalmó ¿Qué problema con este disparate, bro? Delito no coge apriete de tuerca ni nada Porque eso no sirve Compre su motor nuevo Ah, entonces Entonces me dañan el motor Y entonces Entonces mi motor es malo Sí, su motor es malo No, no, tranquilo Eso va a Tolentino Eso va a Tolentino Y él cree que yo le tengo miedo a Tolentino Yo no le tengo miedo a Tolentino Porque yo no estoy haciendo ningún delito Porque su motor no sirva Vamos ¿Quién fue que te lo aflojó? ¿Quién fue que te lo aflojó? ¿Quién fue que te lo aflojó la tuerca? El chino va denunciado Bueno Esos tigres están decididos Y que el chino va denunciado El chino es El chino es Este taller que está Oh Hueso Esos son los constructores Mira cómo ganan esos tigres Durísimos Vamos a ver si nos topamos Con el RX-7 por ahí Porque en verdad Las cosas no pueden andar así Usted no puede sacar su teléfono Mi teléfono no está dañado exactamente Se le dañó la pantalla ¿Qué tiene? Se le dañó la pantalla Amigo que no prende Anda el día antes Sí, una camioneta de esa fue que llega la gente Cuidado si yo estaba aquí En México le decimos así a los polis En México no lo dicen chopo A los polis, ¿no? Es mentira Yo soy mexicana Pero en México no se le dice chopo A los polis ¿Cómo es que le dicen? Chopo Ella dice que en México A los polis se le dice chopo A los polis le dicen En México Chopo Le dicen ¿Cómo es? La tomba Tombo No, eso en Colombia No, tombo es en Colombia Es en Colombia Es en México Le dicen ¿Cómo es que se me olvidó gente? Yo soy mexicana ¿Cómo es? Es Teresa Mendoza La mexicana ¿Cómo le dicen gente? Se me olvidó No tiene acento ni mexicano Ni colombiano Si usted no sabe Si usted no sabe Si usted no sabe De una cultura Ni que chota Ni que chota Ni que lo chota La tira le dicen Se lo ganó ¿Era es venezolana de México? Oh, pero vamos acá La ley Le dicen la ley Ahí viene la ley Tengo que tener acento Vámonos, venga caballero Que andamos buscando un carro Y no está aquí Esa mujer es mexicana, brother Ya, pues si ya te lo dice Si ella lo dice mexicana Claro ¿Qué más usted quiere? Loco Yo estoy mirando A ver todos los lados Mi carro fácilmente Va a ver que ya la policía A poner la denuncia Ay, yo creo que sí ¿Usted no tiene el número de rubio? No ¿Para que compre ¿Usted lo hizo Bacop? ¿Para que compre tu teléfono A ver si usted lo puede llamar? Yo no le hice Bacop, ¿no? Pero vamos a ver Vamos a poner una denuncia Un RQ7 verde con negro Por si lo ven Ven, vamos allá No, ese es oficial ¿Qué sí hay ahí? No Saludos, oficiales Saludos Quiero poner una denuncia Yo Me robaron un carro Un RQ7 verde con negro ¿Iso que yo te empresa que es te